Pues ahora, teniendo este collar que nos tocó, vas a votar por ella. Le quise sacar un poquito la información sobre a quién va a mandar al juego. Ojalá se pueda quedar acá. Lo que vas a hablar conmigo, aquí se va a quedar. Súper. Ok, confío en ti. Tengo dos caminos. O eliminar a un punto de los que me votan. O sea, yo le llamo el grupo de los cinco o el clan Naomi, que es Kenta, es este... Kate. Kate. Naomi. David. David. Y este... Y Naomi, ¿no? Naomi. El punto es que tenemos estos dos votos y si elimino a uno de esos cuatro, bueno, intento mandarlo a la eliminación y pierde, recuperamos territorio en conteo. O estoy casi seguro que Naomi tiene el tótem de protección. Si se lo doy a Naomi, simplemente pierde su tótem y no perdemos a nadie porque lo va a perder. No perdemos a uno más. El decir que no tiene el tótem, no creo. Sí, creo que fue una... Una estrategia. Sí, 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 es una mentira. Blanca, como para desviar el camino de los que creemos que lo tiene. Tengo dos caminos, Naomi directo para quitarle el tótem o el B es mandar a uno de sus protegidos. Pero creo que es muy buena oportunidad para quitárselo y seguimos jugando a la par todos, ¿no? O sea, no es nada personal. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas hacer con él? Yo no le quise mencionar tampoco a quién pensaba mandar. Incluso todavía no lo tengo ciertamente definido. Yo las últimas tres nominaciones he votado por Santi. Por Santi, las últimas tres. ¿Qué pasa con Santi? Yo pensé que era un súper personaje. No era mi amigo, pero ya trabajamos juntos. Y sí le creo, obviamente, pero siempre creo mucho en energías y en lo que siento. Entonces, a veces ya el demasiado zen, demasiado paz, demasiado todo eso, a veces me cansa. Guau, lo de Karim, excepcional. Híjole, me ganó. Quedé en tercer lugar. Siento feo por mí, pero muy bien por él. Lo único que me extraña sí es la reacción de algunas personas como la China, como Kate, como Kenta. Que ellos estaban esperando a que se cayera Karim. Felicidades, Karim. Gracias, Kate. Eso, Karim Benzema. Yo estoy impresionado lo rápido que la vida da vueltas, da giros. Ahora ellos son los preocupados. Ahora ellos se les nota en el semblante su preocupación. Lo que vi ahí es una alerta roja. David, está empoderadísimo. Sí. David va a tener una tarea muy difícil en estos días porque estoy asegurando que vamos a ganar la inmunidad grupal Los Halcones. Estoy muy contento, me siento empoderado, me siento feliz. Tengo que pensarlo, pero estoy seguro que vamos a ganar el juego de inmunidad grupal y no voy a tener que nominar a nadie. ¿Qué platicaste con Karim? Ahí sí está capito en el asunto, ahora lo veo ahí. Me dijo que no sabe a quién nominar. Que tiene dos opciones. En este momento estoy protegido. En este momento me da para mover muchas fichas. ¿Y qué pasaría? En dado caso que ojalá no pase, de que no ganemos nada. No va a pasar, chavo, lo de acá. Pero se puede platicar. Los comentarios de Karim siempre son pocos acertados. Obviamente ahorita no tiene un diagnóstico porque tenemos que ganar grupal. Sería la mitad de la tribu toda sentenciada. Sí, aquí la cosa es que quiénes son los dos que se van al centro primero. Es la mayoría de los que se van. No me preocupa la situación de que lo tenga en sus manos Karim. Porque vamos a estar un día arriba, un día abajo. Y este va a ser el juego. Una de las ventajas que Naomi tiene en esta aventura es que tengo el tótem. La China tiene un tótem de salvación. Que dice, en las malas lenguas ya se perdió. Yo no lo creo. Yo la verdad es que creo que lo tiene todavía ella. Y está jugando su estrategia bastante bien para despistar. Si a Naomi no la pueden nominar, yo creo que se va contra Kate. Se va contra Kate y ellos tienen que nominar a alguien más, que no es Karim. Yo creo que se queda Kate, Christian y esa tercera persona. Qué miedo que nominar a Nakuchao porque es el nuevo. Vamos a ser sinceros y vamos a ser honestos también. Yo entiendo que hay compadrazgos o que hay amistades de antes y demás. Pero si Naomi se pone a pensar cuál es su talón de Aquiles o quién no le da puntos a veces y quién sí le puede dar, la realidad es que le conviene mucho más tener a un Kuchao que tener a una Kate con mucho cariño que le tenga. Entonces tiene también que pensar en qué quiere. Creo que pensando en estrategias reales te conviene mucho más tener esa fuerza muscular y hacerle frente a un equipo que tener a alguien por cariño que quizás te pueda jugar en contra y estar yendo mucho más seguido a algunos de los consejos para llevar a eliminación o a extinción. Mi estrategia cambió desde hace una semana atrás. Yo no quiero llegar con gente débil a una estancia, definitivamente no. Y no pretendo ser el barco de nadie. Entonces necesito que ya cada quien se defienda como pueda. En este momento sí me siento en la cuerda floja. Y ahora sin menospreciar tu logro, hermano. No, no, no. Yo preferiría que este collar te dé más orgullo y un punch que lo uses. Yo preferiría que se quede muy bonito ahí en el recuerdo de tu logro. Lo que a mí me tiene tranquilo es que me ve como un amigo, un posible aliado y ahora estoy intocable. Miedo no tengo. A Naomi se le están complicando las cosas. Ahorita está frustrada. ¿Por qué? Porque se le fue su héroe, Yousef, que es un competidor de primera. Ahora alguien que Naomi siempre ha estado en contra, o sea, de mí, tiene este collar. Entonces en este momento Naomi se siente no en su territorio, no se siente a gusto, tiene miedo. Mi resistencia va dirigida al grupo que controla Naomi. No se siente... No se siente a una Hierba. Solo es unудь. No se siente a un republicano. No se siente a algún güey, No te puedo decir, estoy colís, contento, seguro, no, güey. Ahorita lo que estoy sintiendo de la tribu es que todos están acaparándome porque son botomas. Y es la verdad. Te estás sintiendo utilizado. Sí. Fue muy acaparado desde que llegó a la tribu. Todos empezaron a, como plaga. Desde siempre lo dije, Karim es de mis primeros cuates. Como David. Pero ahorita estoy viendo dividida la situación y no sé cómo funciona. ¿Cómo están funcionando estos canijos? ¿Cómo están funcionando contra Kim Van? Ya sé que contra ti. Contra mí y contra Christian. Tienen una lista. Ya sacaron a Seriana. Ya sacaron a Seriana. Ya sacaron a Seriana. Que no sumaba. Ya sacaron a Tita que les estorbaba. Lamentablemente porque no se desidea la hermosura de mujer que es. Y le metía garra y sumaba muchísimo. Se fue Fafa. Salime se fue. Bueno, el punto es que la lista sigue Karim. Llevan cinco semanas con Karim. Yo creo que hasta... Ha de ser aburrido, ¿no? Sigo manteniendo la resistencia de lo que se me ha impuesto en esta tribu. He tenido que ser fuerte. He tenido que sobresalir solo en tantas eliminaciones. Ahora más que nunca la resistencia está conmigo y con los que estemos juntos en esta nueva aventura. En esta aventura yo creo que lo que menos traje en mis maletas es miedo. Sé que en algún momento me voy a ir a un tiro de eliminación. Y ahí se va a ver la verdadera Naomi porque para mí todos estos juegos y estas cosas que están saliendo de inmunidad individual y los juegos en el terreno, para mí esto es un ensayo. Yo ahorita me tengo que manejar neutral porque donde se me volteen, pero yo contigo, güey, es la amistad. Lo que te voy a garantizar es que yo no voy a votar por ti nunca. Gracias. Ni yo por ti. Porque yo, tú sí sumas. O sea, yo les sumo por ellos por ti en afuera porque yo soy una competencia incómoda. Y no me quita nada prometer algo porque es una gran amistad. Creo que hay opciones más débiles. Personas que no deberían de estar antes de que él salga. Yo no vengo a imponer, yo no vengo a romper liderazgos. Pero sí vengo a dar una cara en la que se puede pensar diferente antes de que pensemos con los impulsos. Yo te voy a decir algo, tengo miedo. No soy el más feliz estando en halcones en ese aspecto de las estrategias, pero estoy feliz por conocer a todos. Sí, sí, no, y son buenas personas, además tienen su estrategia. Quiero ser cuidadoso y te voy a decir algo. Yo te puedo proponer escuchar del otro lado y ver qué tienen de plano. Yo lo que vengo a decir es si no es más adentro que por ti. Gracias. Gracias. Gracias.